Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias bailando! No te deténas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a hacer ex y pego a chakalos ¿Quién dijo que lo? Estamos en la era del momba Poco intelecto pero me tiene respeto Desde la clase alta hasta el gueto Me gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco Escucho como hablan a mis espadas Porque suena el eco No es un secreto, esto es caribe y neto Hacer más botón No fue el reto y que lo diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si peco a Cereje, si peco a Cangalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Montbatón ¡Suscríbete! No hay sabores, no hay ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay gozadera, no hay bolero sin amor.